La disfunción de los neutralizadores es temporal. La revuelta ha sido mitigada. No hay peligro alguno. Mantenga la calma y permanezcan en sus hoteles. Viene un helicóptero. Pero ahorita no voy a comprar nada. No están. ¡Scrash! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡El pueblo! ¡La izquierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Se pasó! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La armadura es a prueba de bala. No es que no. Y ya esta verca que aviento. No llevamos la pistola. Allá voy, oscuridad. Espero que me estés esperando. Qué extraña composición biológica. ¡Idiata! ¡No te acerques nada! ¡Qué coño es esto! ¡Marí! ¡Marí! ¡Te voy a matar, servil perra confederano! ¡Qué cojones! ¡Estamos quietos de una vez! Los disociativos psicotrópicos de esas cosas. Provocan alucinaciones desagradables. Una antipipa de la paz. Sí. Los monos la llaman así. Ay, ¡Eso llegó! mb Disparad a esa espora Pero no dijiste Dispara de una vez ¿Ves? Hasta la mayor mierda es útil Por eso tú sigues con nosotros Yo iré delante Abriré la puerta Lo tengo ¡Ey! ¡Ven aquí! ¡Necesito ayuda! No pinta bien ¡No! ¡No! ¿Pero qué le pasa a este planeta? Se han zampado a tu amigo ¡Vámonos! No nos vamos hasta que vea un cuerpo Como sigas por aquí, al final verás dos cuerpos. Si quieres seguir tú sola, hazlo. Como veas, amiga. Pero... Espera. Recibo algo en el látigo. El cabrón metálico me manda una señal. Me cago en la leche. Está bajo tierra. Y se mueve muy rápido. Vamos. La planta se lo lleva al nido. Y la pava es experta en botánica. Y la pava es experta en la noche. Y la pava es experta en el látigo.